Cuando los niños ingresan, ingresan con un diagnóstico, inmediatamente se activa la ruta infantil. Entonces esta ruta va a tener una evaluación por trabajo social, por nutrición, por psicología y claramente por la parte médica. Cuando viene una psicología, pues en psicología hacemos una evaluación de todo el entorno psicosocial de este niño en términos como el entorno socio-familiar y aspectos que van teniendo con su desarrollo psicosocial. Y de acuerdo a las necesidades detectadas, pues determinamos si se requiere de la continuidad o no de un apoyo permanente por el área de psicología o se va dejando un poco más a la necesidad tanto del niño, del adolescente como de su entorno familiar. Gracias. Gracias. Gracias.